y claro que no íbamos a perder la oportunidad de probar esta moto y exigirla un poquito un poquito nomás pero no sin antes decirle al dueño esta moto ha andado muchísimo ahora sí que es día de las ondas de calle de la boca y no jala muy duro yo venía que le voy a meter el doble cilindra pero yo venía a ver ya está y no el punto de comparación que también pesa mucho mire 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 no quiere una esta es mecánica bendito sea el señor todavía no me ha dado el gusto de conducirla que es automático lo que le contaba de la nc 750 y yo le decía él eso es un carro como un carro secuencial tengo miedo tengo miedo por kilómetros alcanza a ser con el tanque 350 qué modelo es esta 2023 esto es nuevo el primer mantenimiento es que a los 10.000 a los mil a los 3.000 y ahorita ya va desde 6 pues vaya y ande esa onda para que deje de decir sandeces para que deje de decir que las ondas son lentas si obviamente la moto se ve muy 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 grande y no les voy a mentir me hace un poquito así uno por la altura lo otro por lo ancha y sobre todo por el poder y la responsabilidad tan grande que tiene uno al conducir una moto que le presta ay dios mí bueno y esto dice así lo que veo aquí a ese control de tracción un tablero hermoso y aquí que hago hay que tomar un curso para manejar ese tablero deje mi señor con tu espíritu ya vieron que no alcanzamos a conocer la sexta y ya vieron como jala una belleza, jala durísimo, frena muchísimo mejor, se nota la tecnología en la vende, tengo un riñón y a cuantas cotas como se pudieron dar cuenta hoy salimos a probar esta belleza en ese momento Zell sintió el verdadero terror porque siempre me pasa lo mismo, se me fue me asusto, me asusto tenemos dos pantallas, una totalmente digital con Apple CarPlay y ahí vamos a poder manejar la música, los mapas, los modos de manejo realmente esta vez si me toca callarme la boca porque Honda me ha sorprendido yo me asusto, se me fue su어� процесс